Hola a todos, bienvenidos a mi canal, a un nuevo video en el que traigo 3 juegos de terror en el mismo video Este es el primero, se llama Mary Nightmare, es cortito, creo que no es tanto de terrores como más como de historia Pero bueno, vamos a por ello Vale, me he fijado de que aquí se cambia Vale, estoy encerdado Eh, vale Wow, ok Son como, son como, como podría decir, son como discusiones entre los padres O algo así, creo Vale, a ver Una oreja Y aquí Bueno, puedo cerrar Esto si, creo que me cierre A mi me está dañada ¿Podrías ayudarme a salvarla? Es el ave Ups, tenía que adelantar el libro Vale Imagino que es para él Gracias por salvarme a mi amigo No, gracias por salvarme de mis pesadillas Buenas noches y dulces hoy Ok Vale Vale Mary Nightmares Mamá y papá, estoy aquí, por favor, paren eso Como que los encontró discusiones No me pueden ver No me pueden ver No pueden verme La ley es el ave que hemos encontrado Mamá y papá, estoy acá No pueden verme Espero que esto no le pase a ningún otro chico sobre sus pesadillas Algo así O algo así Ops Lo le hice grande, disculpad Vale, creo que ahí termina Bueno, pues Vamos a por el siguiente Vale, aquí estamos con el siguiente Que se llama Sabine Vamos a darle Espera un Espera un momento Un nuevo como espacio para guardar Está para la configuración Lo he salvado en el espacio Ok Lo que te digas, papi ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Como que no hay nada Pero es como la inútil televisión Como que no funciona en estos momentos Pero como que no hay que alarmarse No hay que preocuparse Yo nunca estoy como inquieto en esta noche Pero cuando está lloviendo actualmente Me pongo realmente como inquieto Como que está como algo impaciente O algo preocupante Otra vez ese sonido No hay que preocuparse Creo que interactúo con la barra espaciadora Son unos Son unos Controles muy ortotéricos Ella era muy Hermosa No podría estar sin ella O como que no podría salir sin ella Vale Me imagino una imagen De la De su chica Como ¿Qué es toda esta Esa subjidez de policías ahora? No puedo No O por ahora Como que no quiero estar viendo Esto sobre ellos Mejor encuentro alguna otra cosa Ok No le gustan los programas de policía Pregunto por qué no le gustaran Los programas de policía Mirarlo Vamos a mirarlo Ok Es que yo creo que atraparlo No creo que pudiéramos Como es Como hace Ese pequeño chico Para venir aquí Creo que me imagino Que habla de la ropa De que Como es que Pudo venir hasta acá Que va Que demonios Esa ropa ya no está aquí Madre mía Ahora vamos como Como todo un flash Ok Mamá tiene fisioterapia Marcada en el calendario Para que No esté sola Yo como que no me gusta Dejarla sola En la casa Vale A nuestra madre Le agarra feito A veces Tiene unos problemas Ey Tiene una Una cuchilla Me ha matado Leches Vale Vamos a Vamos a invitar otra vez Vale Es con la Quiero continuar Guapi Yo te dije Que quería Continuar Bueno Llevamos 21% Ok De aquí salimos Vamos acá Corre más Es que Ok ¿Por qué nos mata? Además Tiene No sé No sé si es un cuchillo O es que El brazo Lo tiene como un cuchillo Vale Preparado Ah vale Poder del botón Atletado Demonios Ella me ha cortado Mi brazo Necesito Como Necesito como Curármelo Como Ayudarle Vale Esa es nuestra vida Vamos Corre Porque Yo creo que En la cocina No lo tiene que tener Además En la sala No hay ningún Botequino O algo Por así Solo falta Un poco más Eh El baño Está Al final Del pasillo Vale O sea que Tenemos que dar El baño Pero está Al final Vamos Aguanta campeón Venga Ese no creo que sea Es el último No sé si va a llegar A tiempo En este En este lugar En el espejo Tiene que estar Creo que no llegué Antes Me siento muy mal No No llegué Vale Pues voy a ahorrar Tanta Tanta caminata Y voy a intentar Llegar ahí He conseguido Pero por un pelín Finalmente Me he tardado Eh Cuesta Esto Esto Yo pienso Que esto Podría ayudarme Por ahora Estoy un poco mareado Pero Como que me voy a recuperar Mi madre Espero que ella No esté con Con ella Espero que ella No esté Con ella Ok Pero quieres correr Ya no estás He ido Bueno Aunque va un poquito Más rápido Que antes Pero Un poquito De corrida Como hiciste Ante No recuerdo Haber cerrado La puerta Hoy Rara vez Como la dejo La dejo La dejo abierta Pero Mi madre Podría Como que Podría estar ahí No te preocupes Encontraría una manera Para Para Adentrar Que ha sido Ese sonido Tengo que encontrarla En la llave De la puerta Del cuarto Y Yo siempre La dejo En el calendario De la cocina Ya Se lo me ha Dijo Ok Vale Y si Hoy si siento Que va más rápido Puede ser También Mi imaginación Está acá La llave Debe 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 Ver Ver El perchero De Mi cuarto Ok Lo que tú digas Guapi Vale Nuestro cuarto Creo que Es el que Está A la parte Del baño Pero Nunca Hemos entrado Ahí Así que No sé Muy bien Que Perchero Es el que Tiene Que Buscar Vale Me imagino Que Es Desacuerdo Serán Estos cajones Micro Esto Está Como Eso estaba Bien Cuando mi mamá Todavía Estaba Cuidada Por ello Como Revisando Nuevamente Yo pienso Que Ellos Realmente Me lo han Dado O algo así 48 O más No No la borran Guapi No sé Para que No Estén Ahí Ahora No necesito Libros Para leer Yo No necesito Eso Ahora Aquí Está La llave Ok He Encontrado La llave Ahora Hay que Sí Ya Está De hecho Guapi Vale Eh Preparado Preparados Porque Ya sabéis Lo que Puede Aparecer En una Estas Guapa Disculpad Es mi Computadora Ok Ahora Está Bien Tengo que Entrar Muy Despacio No quiero Asustar A mi Madre Si Ella Está Dormida Dudo Mucho Que Este Dormida Lo dudo Mucho Deja Fuera Mi Madre De esto Tú No La Necesitas Ahí Un Paso Más Otro Paso Otro Más Uno Más Mucho Vale Voy a hacer Un pequeño Stod Y Voy a ver Cuántos Pasos Hay Todas Vale Lo he conseguido Pero Ha matado La madre Por Intentar Salvarnos Nosotros Te voy a ayudar No te preocupes Solo Mantente Bien O Que Estarás Bien Por Favor No Cierres Tus Ojos Levántate Te Ayudaré Levántate Please Amar Porque Ella No Porque Te hizo Eso A ti Por Qué Dice De que Yo No Iré A Hasta Donde Ella Para Que Se Fuera Dice Por Favor No Lo Mires Por Ti Yo Como Que Yo No Lo Veo Por Ustedes Me Fui Con Con Ella Ella Aceptó Mis Requisitos Y Ahora Como Escribo Esta Carta Para Ti Cuando Tú Leas Esto Yo Espero Que Tú Entiendas Esto Es Por Tu Esto Es Por Tu Bienestar Si Tú Vienes Que Como Que Tú Que Tú Sepas Que Tu Padre Está Tu Padre Es Como Una Carta Del Padre Ok Aquí Hay una Cuerza Ya Siempre Debe El Baño Por Ok Hay Que Ir Al Baño Aquí No Hay Nada Bueno Aparte De Una Ventana Por Cierto Vi Que Algo Estaba Dejando Acá Escribió Esto Es Lo Que Como Que Seguía Teniendo Algunas Llaves Por Acá Como Que Aunque Lo Escribió Porque Continúa Dejando Llaves Por Ahí Para Para Empujar La Puerta Tú No Tienes Que Estar Cerrando Preparado Oh Rayos Con Me He Tirado El Cuchillo Y Todo Pero Me Ha Tumbado En Sol Ok Vamos A Per Ahí Vale Era Esex No Me Bego No Ver X Para esto Las ha empujado Ah, yo ¿Qué ha pasado? No te hagas el ruso, vamos Las ha aventado por la escalera Tú sabes bien lo que hiciste Tiene como una pierna rota Mi Dios Mira esto, tu pierna Está rota Lo siento Yo no quería hacer esto Yo no quería hacerte daño Matar, no matar ¿Qué pasa si la matamos? Bueno, yo no quisiera matarla Pero quiero ver Porque se supone que eso son como dos finales Así que quiero ver primero que pasa si la matas Perdóname Tú y mi madre planeaban todo esto No es así Ella sabía de que tú querías abandonarme Pero porque la mató entonces Es que eso no tiene sentido ¿Por qué no corriste, Sabrina? ¿Qué? Tú siempre... Yo siempre te amé ¿Es Sabrina? ¿Hemos matado a Sabrina? ¿Tú fuiste la única que... como que... este... podría vivir conmigo o algo así? ¿Qué? Madre mía Entonces era Sabrina Quiero continuar Quiero ver el otro final que podemos conseguir A ver, voy a hacer un pequeño estodo hasta esta parte Vale, y aquí estamos otra vez Ahora nos va a preguntar si queremos matarla o no matarla No matarla Solo falta de que le digamos que no la... que no la mate y la termine matándome, ¿sí? Pero bueno, no la mates Ya te dije que no Ok, no No quiero... no quiero estar solo ¿Cómo que no quieres estar solo? Sabrina, te amo De... como que te despide de todo Yo tengo... yo no tengo ninguna... otra persona o algo así Y no quiero... y no quiero esto Tú sabes Tu pierna se mira muy mal Tengo que ayudarte Llévate a una... llévate al hospital o algo así Primero, te voy a salvar No te preocupes Eh... te llevaré muy lintamente ¿A dónde te la llevas? Se la está llevando al sótano ¿Pero por qué te la llevas al sótano? Si la quieres curar de la pierna ¿No sería mejor llevártela a algún lugar donde la puedas curar? No sé, pero un ático no creo que sea muy... Eh... muy bueno para curar una pierna ¿Ahora qué pasa? Ok Está cerrado La tiene... La tiene... Y aquí está la rata, eh Se ha ido Vale, dice de que... como que no vas a poder encontrar nada por aquí He visto de que no haya ninguna llave por cerca Y si tú piensas irte sin mí No lo... como que no vas a poder hacerlo Esto es por... esto es por nosotros 6 webs 1 3 2 2 2 4 2 3 3 2 3 ya os traduzco este es un maniático vale os traduzco lo que decía era de que como que se haya visto de que no iba a poder encontrar ninguna llave por aquí y si ella pensaba volver a escaparse que no iba a tener tanta suerte no iba a tener una oportunidad aunque la quisiera y todo por el estilo pero esta vez no iba a tener un consentimiento con ella también le dijo de que tu mataste a mi madre mi madrastra o algo así por el estilo creo que ha dicho y yo no puedo permitirte que hagas algo así otra vez o como que no vuelvas a hacer algo por el estilo así que te he dejado atrapada es casi imposible de que puedas escapar ya que no podrás encontrar nada con que abrir esas cadenas y le íbamos a decir yo te perdón pero se dijo oh sí tu pierna está rota bueno es un punto mejor porque así no puedes conseguir escapar con más facilidad o sea de que no la hemos ni siquiera rescatado ni siquiera curado es más la hemos dejado como prisionera es un maniático completo una llave vale o sea que va va a intentar escapar otra vez a saber cuantas veces ya la ha raptado porque puede ser de que haya intentado escapar nuevamente para que ya se haya tragado una llave es lógico bueno vamos a por el siguiente vale vale aquí estamos con el siguiente juego que es nighty night vamos a por eso entonces se mira una nota pero como tiene los pedazos de una foto no la puedo leer muy bien vale aquí estamos esta como que esta es una de las malas pesadillas que tengo o algo así dice mi mamá usa esto y me dice de que no me levante de la cama y no como que no enciende el ventilador o algo así vale se escucha muy bien a ver quiero poner bien lo que es el ratón porque no va a estar petando acá amo estar como dentro del closet se siente seguro oh no ¿sabéis qué significa esto? quiere significar que en un momento va a haber persecución y todo está solo si os fijas ahí está la tele de ahí está el cuarto el cuadro que hemos visto anteriormente me he asustado con la luz de la niña oh no me siento como muy aterrador en estos momentos como que alguien me observa mamá ayúdame vale ahora sí corre me imagino que estamos en una pesadilla me imagino no sé vale está parpadeando la cama y en el ventilador está un osito ¿podemos encenderlo? sí podemos encenderlo ¿o no? ¿eh? le di una cara teorífica al muñeco pero creo que no ¿nos podemos volver a esconder? sí nos podemos esconder bueno ¿sabéis qué va? o sea va a haber persecución en una de esas voy a tener que volver odio los balones de esos estilos ostras vale he muerto vale o sea es de que cuando estén en esos momentos cuando estemos ahí tenemos que volver y tenemos que escondernos vale eso está vale 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 corre vale vale me imagino vamos a ver ya como está haciendo ese sonido no sé si quiere decir que podemos salir ya bueno todo salvo wow pero mirad el cuadro está muy bizarro creo que sí podemos ir allá vale no cago en la leche space ¿queréis irte ya globo? me caes mal ¿sabéis? me dan ganas de reventarte tío ostras vale creo que ya se fue vale sí ya está un poquito más calmada es que el cuadro mirad eh o sea hasta a mí me daría miedo eso ese cuadro me da hasta a mí miedo ostras ¿eh? ¿y esto? es como la cocina no sé si tengo que ir para allá oh shit corre 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 oh shit le han arrancado los ojos ¿eh? y el ventilador va más rápido lo bueno es que puede encender la luz a ver son miniaturas para para el vídeo no os preocupéis por si acaso alguna pregunta vale el problema es que los globos están ahí así que me pregunto si tengo que correr directamente o tengo que esperar a que me vean aunque pase algo oh shit no no corre 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 forrest son cuatro globos ¿eh? o son tres son cuatro mi problema o mi pregunta es de que cuando ya se hacen eso o sea cuando se salen ya es momento de salir o no ¿eh? porque que puede ser de que termine muriendo y no quiera morir en estas alturas hay un globo venga que te veo va a ser de ese globo tramposo que me va a asustar y pues vuelvo al mismo cuarto y hay más peluches y el pobre quiere como mover los ojos o los mueve pero creo que como que están arrancados oh tío no os preocupéis lámparas aquí tenemos el del ventilador hay luz roja del otro lado ya no hay nada acá a menos que sea un bug del juego ¿qué ha pasado? mam sweetheart i miss you where have you been? i'm always here where? in your heart be strong sweetie there's nothing you can pray of i will always be here with you i love you as always i love you too mom vale o sea ha dicho de que madre donde estás y le ha dicho pues estoy acá no te preocupes siempre lo voy a estar siempre voy a estar contigo y le hemos dicho de que ¿por qué no estás presente? o ¿por qué estás acá? y todo por el estilo y nos ha dicho de que como que yo sé muy bien que pasas por problemas así de terror y todo por el estilo pero no te preocupes estoy acá para que para que puedas descansar tranquilamente y que no te preocupes más y nos ha dicho que nos ama y que nosotros también le hemos dicho lo mismo y ha terminado en este modo porque creo que la mamá ha fallecido y nosotros tenemos muchas pesadillas en el momento en el que ya nuestra madre como ha fallecido bueno mira está está muy bien el juego está muy nice ok a ver espera vale ya hemos conseguido pasar los tres juegos de este video el primero de Mary Nightmare me ha gustado por la historia lo que me dio tristeza fue la parte final que eso quiere decir de que como había un montón de problemas como en su casa la pelea con sus padres y todo por el estilo se quedó a deber escapar a algún lugar tranquilo donde ella iba anteriormente o donde la llevaban y había alguien de que se la llevó y la terminó matando eso me dio tristeza pero el segundo el segundo me dio sorpresa porque no sabía que nosotros éramos el secuestrador de Sabrina porque creo que la hemos secuestrado creo que Sabrina es la que aparece en ese cuadro que hemos cogido en el principio del video y creo que nos quería dejar o algo así por el estilo y nosotros la debimos haber secuestrado por un momento y ha de haber sucedido un montón de veces que ella se debe haber escapado en esos momentos creo que fue cuando ella consiguió pues liberarse bastante pero no termina escapándose y nosotros la reactamos hay dos finales el que la matamos y dice de que lo siento por todo eso y en el otro que casi dice que lo sentía después se arrepiente o dice otra cosa más y no lo dice y ella vuelve a intentar escapar otra vez y el último el último muestra como cuando como que ha sucedido un problema como que ha muerto la madre no sabemos como ha muerto la madre pero ha muerto por alguna situación se ha quedado sola ella y pasa las noches como con pesadillas con terror y eso es lo que como que le está causando mucho pánico porque como no tiene a nadie quien le pueda hacer sentir como calma o tranquilidad pero al final hemos visto de que la madre en los sueños por lo menos le dice que se tranquilice y que no piense de que ella está sola que siempre va a estar continuando como estando con ella me han gustado los tres juegos si vosotros queréis que traiga algún juego que vosotros los tenéis en mente o que queráis que traiga me lo dejáis en los comentarios porque los paso viendo para ver que juego me dejáis y los puedo traer en uno de estos videos y bueno pues no me rollo más espero que os haya gustado déjenme en los comentarios que ha parecido denle a like suscríbanse y compartanlo con sus amigos también dejarme en los comentarios que juego les gustó más cual los pareció el mejor o cual de esos les ha asustado o cualquier otra cosa y bueno pues no me rollo más espero que os haya gustado lo que sea déjenme en los comentarios y nos vemos en el próximo video